¿Y es prostituta la chamaca o qué? Tiene 14 años. ¿La ha visto o no? No, la verdad es que no sé más de conocida. Pero podemos revisar a las otras. Digo, para que se vaya bien, bien seguro y aquí se lo llegue hasta acá, ¿no? Le pido una disculpa, oficial. Los sistemas de refrigeración se chingaron hace dos semanas. Esto es un pinche desastre. Ahí están. ¿Los mataron? Sí, probablemente. ¿Quiénes eran? Ninguna trae identificación. Casi siempre son putas. Que un fuego dentro del alma quemando en la cama Mas yo tiemblo sintiendo tus sedes. La vida me desaparece, ¿no? Claro que sí, oficial. Amo mi mariposa que muere agitando las alas Haciendo el amor en sus brazos Te amo Yo de mi propio fracaso Hoy necesito tenerla Te amo Voy a hablarle Con coraje Yo te amo Y ahora perdón Nada Yo te amo Yo te amo Gracias.